Nuestro setup es un santuario, así que lo vamos a querer tener lo mejor y más molón posible. Y seguro que tenéis en el vuestro los gadgets básicos, pero yo he hecho un top de algunos que quizás no conocíais pero cuando los veáis los vais a necesitar. Muy buenas sataqueros, soy Samuel Oliver y el primer gadget que os voy a dar es uno que es esencial para tener vuestro setup totalmente organizado. Y es una bandeja organizadora de cables, porque la gestión de estos es un auténtico infierno. Para mí sin duda es la peor parte, y una bandeja como esta puede facilitaros mucho la tarea. Hay miles de modelos, colores y formas y lo suyo es que busques la que más adecua a la estética de tu setup, pero esencialmente es una bandeja que atornillar debajo del escritorio donde irá principalmente la regleta y luego ya puedes poner también hubs USB, por ejemplo. Luego te hablo de uno. Como bonus track a este punto puedes comprar también un mini organizador de cables para el escritorio, que es una cosita así negra que pegas en la propia mesa para tener muy a mano los cables esenciales como puede ser el cargador del móvil, así los tienes siempre a mano y no hay por medio. Un poco al hilo de esto pero con otra función principal es el soporte para el cable del ratón. Y es que esto es una maravilla porque además de tenerlo todo más recogidito evitaremos que el cable le dé a otros elementos del escritorio y se atasque con ellos cuando movamos el ratón. Es especialmente útil si solemos jugar en el PC porque se suelen hacer movimientos bastante más bruscos con el ratón. Es de esas cosas que no sabes que la necesitas hasta que la pruebas. Voy a ser sincero, esto de lo que os voy a hablar ahora tiene cero utilidad pero más mil de molonidad. Y es un minimarquito LED en el que podemos hacer que salga una foto pixel animada tan chula como esta. Al ser LED le da un toque de luz también al setup que puede cuadrarte con el estilo que llevas. Si no, siempre puedes optar por una imagen más minimalista. Pero vaya, a mi me parece toda una pasada. La fatiga visual es un problema bastante gordo cuando estamos mucho tiempo delante de una pantalla ya sea por trabajo o por ocio. Y una manera de reducir esta fatiga es utilizando una lámpara de monitor. Y es que gracias a esto podemos permitirnos bajar el brillo del monitor y por lo tanto reducir la luz nociva que produce. También tienes mil modelos diferentes, pero aquí lo importante es que escojas un acorde al tamaño del monitor para que la luz se distribuya por todo su espacio y no quede en zonas oscuras. Y si encima puedes regular la intensidad es todo un acierto. Al principio os he adelantado que íbamos a hablar de hubs USB, así que ha llegado el momento. Ya tengas un portátil o tengas un sobremesa vas a necesitar un hub porque te van a faltar USBs. Ya puedas tener dos o cuarenta seguro que al final te acaban faltando. Porque así es la vida, tenemos un montón de gadgets que van por USB y yo encima te estoy añadiendo más. A mi hay uno que me gusta especialmente por lo completo que es. Es el Blitzwolf 14 en 1 con carcasa SSD M.2 SATA 3.0. Y es que aparte de los dos HDMI, un puerto display por 4 USB 3.0, 3 USB-C y un puerto Ethernet, efectivamente también podemos incorporarle un SSD. Y si, me gusta bastante pero también entiendo que es un arma toste y que no está hecho para cualquier setup. Si queréis uno más compactito sin renunciar a puertos, los vais a encontrar también y probablemente a un precio algo más reducido y podéis meterlo, como os he dicho al principio de este vídeo, en ese organizador de cables debajo del escritorio. Y hablando de tener muchos cacharros, una solución muy buena para tener siempre listos nuestros principales dispositivos es una estación de carga. A mi me gustan mucho estas que puedes poner el móvil, los auriculares y el reloj. Como os he dicho, los principales dispositivos suelen ser de carga inalámbrica y algunos bastante elegantes. Es un 3x1 al final, tienes los dispositivos cargados, es elegante para el setup y encima lo tienes todo más recogido. Dependiendo de que ecosistema uses, ya sea el de Apple, el de Samsung o Android genérico por decirlo de alguna manera, tendrás que elegir uno u otro. Así que vale la pena visitar un poco todo lo posible, las opciones que hay disponibles para que luego no tengas sorpresas cuando te llegue y no te cargue uno de los dispositivos. Yo en verano lo paso muy mal, fatal, lo odio. Encima donde tengo ordenador no tengo aire acondicionado. Así que he descubierto una cosa que me ha salvado la vida que es un ventilador USB. Pero estamos de verdad, eso funciona, eso no echa aire y nada. Este Smart Devil es una maravilla, tiene bastante potencia y a la vez es silencioso. Te lo pones de forma que te dé más o menos en ambas manos y en el cuerpo y ya os aseguro que las sesiones de juego cambian mucho. No hay nada peor que jugar un shooter con las manos sudorosas. Y estos han sido los 7 gadgets que he recopilado y que si os he creado una necesidad con ellos, lo siento. Pero en realidad no lo siento. Porque seguro que en los comentarios me vais a dejar otros muchos que yo no conocía y que voy a querer y que me voy a tener que dejar el dinero. Así que mira, yo mejor me despido ya y nos vemos como siempre, sataqueros, en el próximo vídeo.